¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK Bueno, 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 llevamos ya unos cuantos días pudiendo jugar con la nueva colección de Magic por ajidos de cruce de tronos Era una colección que prometía un montón de poder y un montón de impacto en estándar Pero, extrañamente, no está siendo así He estado investigando un poco los torneos de los últimos días Los eventos de, tanto en Magic Físico, como en Magic Arena, como en Magic Online Y realmente he encontrado muy poquitos mazos que estén utilizando cartas de la nueva colección Supongo que será cuestión de tiempo que empiecen a aparecer E incluso algunos de los resultados que estamos encontrando son bastante pobres Os podría hacer algunas muestras que tengo por aquí de listados Y, curiosamente, una de las cartas que más se ha dado que hablar estos últimos días Que es el, ya sabéis, el pollito, el creído de los Cirogracil No está obteniendo todavía buenos resultados De hecho, estoy mirando aquí un Standard Challenge de Magic Online que se celebró ayer Y, bueno, se lo podéis ver aquí, si es que estaba aquí investigando un poquito Y, bueno, las primeras listas, los primeros resultados son, pues, generalmente mazos de control Mazos Midrange, que, bueno, ya conocemos y que hemos jugado aquí en el canal en múltiples ocasiones Y, de hecho, la mayor... bueno, aquí Boros Convoke Aquí tenemos una Domain, de estas de Rampeo La mayoría de ellos ni siquiera llevan cartas de la nueva colección Es un poquito extraño porque parecía que iba a ser muy mala la colección anterior De acuerdo, la de Asesinatos en la Mansión Carlos Sin embargo, hay bastantes cartas que se juegan de Asesinatos en la Mansión Carlos en estándar Y, de momento, llevamos ya bastantes días Ya deben estar empezando a aparecer ¿Veis? Aquí otro, otra Domain Ramp Y este es un Challenge Este no es un torneo cualquiera Es un evento en el que, bueno, hay cierto nivel, podríamos decir Dentro de... De estos eventos, de estos torneos Rafines, mazos de Rafines Siempre están muy presentes en este tipo de torneos también Pero llevan cero cartas de la nueva colección O prácticamente ninguna Nada relevante y nada que llame la atención Bueno, de la que sí que vamos a hablar hoy precisamente Es de Tiny Bones, Huesitos Que es una de las pocas cartas que sí que está viendo algo de juego en mazos con negro La he estado viendo en mazos Dimir Midrange Rakdos Agro, como este de aquí Bueno, Rakdos Agro, Rakdos Midrange, según lo queráis llamar Yo creo que este es más agro que Midrange Mazos con negro, está viendo juego Monoblack, vuelvo un poquito gracias a Huesitos A mí no me pareció una carta demasiado buena cuando la vi Dije, nada, no creo que esta carta se vaya a jugar Irónicamente me equivoqué Bueno, irónicamente no Casualmente me equivoqué Va, yo nunca me equivoco Casi nunca cuando digo la valoración de las cartas Entonces, esta es una de las que sí que está viendo juego Y bueno, la ves y tampoco es tan mala Realmente he estado jugándola un poco y digo Ah, pues mira, si algunas veces consigues jugar algún permanente del cementerio del rival En cualquier caso es una carta bastante molesta Porque es un bloqueo garantizado en los primeros turnos Si el rival sale con un mazo muy agresivo Algo le vas a pescar, digamos Y contra algunos mazos combinado con coacción Vas a poder jugar algún permanente que le hayas quitado de la mano Algún Plingswalker Algún encantamiento, artefacto, ¿de acuerdo? Así que no es una combinación tan mala, tan mala como yo pensaba en un principio Bueno, ¿qué tenemos? Una Rakdos Agro Realmente es un mazo que ya conocemos Que hemos tenido en el canal Lleva criaturas de muy buena calidad Como pueden ser Inti Para manipular un poco biblioteca Contador más uno más uno Arrollar hasta el final del turno Tenemos cartas muy buenas como Seoldre, ¿no? Una de las mejores criaturas que tenemos en Standard Por no decir una de las mejores criaturas de la historia del juego Higgs para la ventaja de cartas Otra carta muy, muy, muy potente Muy poderosa Predicador del Cisma Que se está viendo en todas partes Si tu mazo lleva negro Se juega Y encima es vampiro Así que está incluso viéndose en otros formatos En los que los vampiros están petándolo ¿Veis? Os traigo el mazo de vampiros de Intemporal Porque lo estoy jugando últimamente Y me está yendo súper bien con él Y luego también Dado que el mazo rojo-negro Pues cosechador de bien mordesangre Es una carta que encaja la percepción Que por cierto, también es vampiro Bien, luego de apoyo Llevamos el Murciélago Es una de mis cartas favoritas actualmente en Standard Es buenísimo 2-1-1 Vuela vínculo vital Le ves la mano al rival Le quitas una carta Que le vas a quitar el Removal Obviamente Porque si no te va a matar el Murciélago Y va a recuperar su carta Entonces en general le vas a quitar el Removal Y luego ya verás como lo utilizas, ¿no? Huesitos por aquí Y lo demás que lleva el mazo Pues ya son Anticriaturas, ¿no? Tenemos 3 Destrizar Para criaturas pequeñas Golpe a la Garganta Casi para cualquier criatura Y Disparar el Serif Que es una de las pocas cartas De esta colección Que también está viéndose un poquito En esta versión llevamos una copia Por cierto, este listado Como os podéis imaginar Está extraído de un evento En el cual Hizo un buen resultado este mazo Tal cual lo estáis viendo, ¿no? Y luego un par de coacciones Que ya comentábamos Y listo Las Tierras Roja-Negras habituales La que se convierte en criatura Las que son Las legendarias Vamos, de Kamigawa Que siempre son útiles Un par de Nierks Para poner tokens Y una caverna de ánimas Pues bueno A lo mejor consigues evitar Que te contrariestan Alguna de las criaturas Que vas a jugar, ¿no? Ya depende De la criatura que tengas en mano Puedes nombrar humano De todas maneras No hay muchas coincidencias ¿De acuerdo? Tienes humanos Tienes vampiros Tienes, bueno, vampiros Mira, tienes dos Tienes pirexianos También tienes un par de ellos Luego por aquí Murciélago Esqueletos O sea, no hay un tipo De criatura concreto Podemos mirarlo aquí No hay ningún tipo De criatura concreto Si acaso, bueno Magistrado o pirexiano ¿Verdad? Que hay seis Bueno, mazo que es muy bueno Ya lo estuvimos comprobando Hace un par de meses Cuando lo traje aquí al canal Con la salida de De asesinatos En la mansión Karlov Que lo estuvimos jugando bastante Y bueno Estuvimos jugando bastante No, yo lo estuve jugando bastante Y os hice un vídeo con él Y hoy, bueno Volvemos a traerlo Por la incursión de huesitos En este mazo Y por cierto Huesitos no va a ser El primer día que lo vamos No va a ser el único día Que lo vayamos a ver Porque como digo Se está viendo en mazos Dimir Mazos Grixis Tengo por ahí un Grixis También preparadito Monoblack Cualquier mazo con negro Que lleve criaturas Está jugando huesitos O están jugando Una, dos, tres copias Los de Rafini también Blanco, azul, negro También están jugando Una, dos, tres copias De huesitos No he visto ninguno Que lleve cuatro Y generalmente llevan Una, dos o tres copias Como mucho Y bueno Pues vamos a ver Qué tal nos van las partidas Con este mazo Como siempre Debajo del vídeo En la descripción Os dejo el listado completo Del mazo Para que lo podáis exportar A Magic Arena Vamos a por esas partidas Bueno, sale el rival La mano no me disgusta Está bien Tenemos una Painland Para el mana rojo Espero que el rival No sea demasiado agresivo Y tenemos un par de Anticreaturas para frenarlo Un poco Yo creo que la mano Nos la tenemos que quedar Y bueno Ver cómo va un poquito Un poquito el asunto En función de lo que juega El oponente Le digo que salir Nunca, o sea Que salga el rival Nunca es bueno Lógicamente Él también sale con Painland Qué pena que nuestro mazo No sea más agresivo Lo íbamos a aprovechar bastante E Inspector Novato Así que ya sabemos que Jugamos seguramente Contra una Boros Convoke Posiblemente Que esta coacción Vaya a fallar Vamos a ver si hay un poquito De suerte Y nos robamos el predicador Que va a molestar bastante Oye, pues no fallamos Y acertamos con un caso Del Portal Express Y vemos en su mano Una Evangelista Una Sibarita de Voldaren Y unos refuerzos decididos Vale Tiene buenas cartas en mano Pero es que ese mazo Siempre es así O sea, son bicho, 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 bicho Ha decidido jugar la Sibarita En lugar de jugar Los refuerzos decididos Con dos de mana Ha desaprovechado un mana ¿Qué significa eso? Que probablemente La carta que se ha robado Sea otra tierra Y quiere descartársela Vale Nuestro segundo turno Podemos dedicarlo A Inti Para tener un bloqueador O podemos dedicarlo A Golpe de la Grananta Para matar alguna de las criaturas El problema es ¿Qué criatura de estas matas? Es que no tienes nada fácil ¿Verdad? Vale Vamos a jugar Voy a jugar a Inti Por fastidiar un poco Por tener un bloqueador Para que él no pueda atacar Pero el problema es que Es el grito de batalla Del Evangelista Que va a hacer que Más adelante Nuestros ataques O sea, sus ataques Nos vayan a matar Siempre a los bloqueadores Bueno, de tercer turno No haremos predicador Supongo Que tenemos un buen equipo De bloqueadores Pero Es un emparajamiento complicado Precisamente Poros Convoke Es un mazo complicado Para nosotros Porque Te acabas sobrepasando Oh, se acabas con dos tierras No contaba yo con eso Y ahora la cuestión Es si queremos atacar Y ponernos en modo agro Podríamos ponernos en modo agro Perfectamente Cuidadito que esto Solo mata forajidos O sea, no Solo mata No forajidos Estos no son forajidos De momento Afortunadamente Y sabéis que Me siento violento Me siento agresivo Vamos a atacar ¿De qué me descarto? Tenemos de más Vamos a atacar igualmente A ver si quiere bloquear Y nos vamos a descartar Yo creo que tenemos Quizás un predicador del cisma Porque dos Hombre, dos están guays La verdad Voy a descartarme Un disparar al sheriff Con todos más uno No más uno Arrollar si quiere hacer doble block O lo que sea Me vale Cuantas menos criaturas tengan mesa Mejor Y nos sale la peor de las opciones Que es un shoulder Que no vamos a poder jugar Con inti Mala suerte Y la cuestión Es que seguramente Él siga sin atacar Porque tenemos un buen bloqueador Una lástima El haber perdido Esta jugada Había jugado tierra Antes de atacar Sí, creo que había jugado tierra Antes de atacar O sea, que se me ha ido la pinza Se me ha ido la pinza Venga, vamos a centrarnos Uh Vale Caballero errante De Eos Por parte de nuestro oponente Y ahora tenemos que pensar Si lo vamos a matar Y si vamos a atacar Con las dos criaturas Que tenemos Vale, robamos otro inti Con lo cual Es casi seguro Que vamos a A descartarnoslo Y podemos dejar de bloqueador A El predicador del cisma O sea, el propio inti En sí, ¿no? Yo creo que voy a atacar Con el predicador del cisma Nada más Deberíamos matarle El caballero errante De Eos, yo creo Vamos a atacar primero Sin más De esa manera Le voy a poner el contador Más unos, ¿no? Como decía Descartando a inti A ver qué nos sale A ver si sale tierra Hemos triunfado Obviamente Salió la tierra El turno anterior Yo creo que lo hice al revés ¿Verdad? Que se me fue un poco la pinza El bloqueo no le interesa mucho Porque mi criatura no se muere La suya, sí Jugamos tierra de turno Y Seoldred es bueno, ¿verdad? Seoldred Tenemos doble remover Lo sé Que podríamos aprovecharlo ahora Pero es que, mira Tenemos dos bloqueadores tan buenos Que nos da un poquito igual Él baja ya a solo 10 vidas Si intenta robar con la ficha de pista Se nos va a ir al hoyo ya A 8 vidas Y nosotros vamos a robar muchas cartas, ¿no? De aquí en adelante La partida hemos ganado Porque se ha quedado atascado en dos tierras Y hemos tenido un poquito de suerte Oye, por cierto El turno ese que ataqué Jugué tierra primero Y luego ataque con Inti Se me fue completamente la olla Primero se ataca con Inti Y si sale tierra la juegas No al revés, ¿no? Como he hecho yo Que soy un poco mancolo Vale El ataque con Inti Empieza a ser un poco regulinche El ataque con el predicador Es bueno El ataque con Seolded Es bueno Porque tiene un toque mortal Entonces sus múltiples bloqueos Serían terribles En mi opinión De hecho yo creo que hasta Vamos a atacar con el Inti, ¿no? Hasta voy a atacar con Inti Y le voy a poner el contador más uno más uno a Inti Como tenemos Me voy a descartar en la tierra Que tenemos ya muchas Tenemos suficientes Que sea un 4-4 Y que el bloquee como quiera Puede bloquear con su 4-4 A nuestro 4-4 ¿Vale? Ganamos vidas Como podéis ver Con Seolded Él está en 9 Está... Es un poco agresivo Nuestro ataque Pero ya digo Es que vamos tan por delante Y tenemos tanta ventaja Que merece la pena Jugamos tierra girada Puede hacer como digo Este bloqueo Si hace múltiples Dobles blocks O lo que sea Tenemos anticrituras Para matar en... Antes de que se resuelva el daño Y tenemos la sartén Por el mango Digamos Esta rolla por cierto Así que le pasan Le pasan un montón de daño Se muere de hecho Espérate Son 3 Y 3-6 Si le matamos el bloqueador de Inti Y pierde la partida Porque le pasan 4 4 y 3-7 Y 2 del 0 del 9 Y se muere Así que ahí Se ha equivocado el oponente Un poco Jugamos tierra de turno Le matamos además El caballero errante de Os Que es la criatura que más pega De las que tiene Y roba Y se muere Así que bueno Primera partida Aquí el rival roba Para morirse un poquito más Y se acabó la partida Bueno Vamos a por otra partida más Bueno En esta ocasión Salimos nosotros Creo que no está mal Son muchas tierras Pero como habéis visto antes Inti te permite robar Descartar Necesitas 4 o 5 tierras Para poder activar Todas las cosas que tiene el mazo Las tierras Yo creo que está bien esta mano Salimos con tierra gira de primer turno Murciélago de segundo Y ojito Porque si todo sale bien El murciélago nos va a permitir Robar carta con Higgs En el tercer turno Lo cual Ya digo Es una salida pues Casi soñada ¿No? Vamos a jugar tierra enderezada Guardamos Sokenzan Siempre guardad las tierras legendarias De Kamigawa Hasta el último momento No las podéis de primeras Porque quizás la partida se alarga Robas muchas tierras Y acabas utilizándolas Y bueno Otra poros con bug ¿Vale? Bien Este destizar es bastante bueno Pero va a ser mucho mejor El murciégalo Toma murciégalo Vamos a quitarle La mejor carta que pueda tener en mano Vamos a ver que es lo que tienes Glyphold Destruction Era mi objetivo principal Demolición jubilosa Es la más peligrosa De las cartas que tiene El caso del portal express También nos mata El murciélago Obviamente Pero sinceramente Es mejor quitarle Tres criaturas Y luego Claro El problema es que con el portal Es que con el portal Le voy a quitar La demolición jubilosa ¿Vale? Que nos mate el murciélago Pero está perdiendo El segundo turno ¿Qué significa eso? Que nos está dando tiempo Y no sé si va a ser suficiente tiempo Pero bueno Si le hubiésemos quitado El caso del portal express El murciélago se habría quedado vivo Pero este turno Habría roto el artefacto Tres tokens Más la sibarita de Voldaren No sé si quizás Y no juega el caso este turno Nos viene genial Que pierda un turno de criaturas Me da miedo Me daba miedo Que robase O que tuviese en mano O que encontrase Un caballero errante de Eos ¿Vale? Y entonces Hace Glyphold Destruction La carta Bueno Destrucción jubilosa Caballero errante de Eos De segundo turno Que es la jugada más bestia Que te puedo hacer Esta partida tiene peor pinta Es cierto que la defensora Se la podemos matar Con el destrizar Y eso me alegra un poco Como se la podemos matar También con el golpe a la garganta Este turno voy a hacer Higgs Quiero robar esa carta extra Del Higgs Y además tener un buen bloqueador Y el Higgs nos lo va a poder matar Con el caso El siguiente turno O nos puede matar el murciélago Yo si fuese él Mataría el murciélago Vamos a hacer Higgs Como digo Prefiero robar una carta extra Este turno Y vamos a ver con qué Nos sorprende él Porque puede hacer caso Matarnos el Higgs Y además pegar con las tres criaturas De modo que le da la vuelta Al caso Y efectivamente Es lo que va a decir Hacer parece Pero bueno No me dispuesta tantísimo Porque tenemos el destrizar Para la defensora A ver Uno, dos, tres No le llega para todo Bueno Si lo hace Por tanto no tiene sentido Tendría que haber atacado Con tres criaturas Para resolver el caso Yo creo Y ahora Vamos a jugar la tierra Porque es que realmente Necesitamos el mana Y ahora Yo creo que lo más inteligente Sería predicador Más destrizar O doble Doble golpe a la garganta Tampoco es poca cosa Desde luego Atacar Tenemos que atacar Hay que matar Esa defensora En el cielo interior Yo creo Creo que hay que hacer El doble de estrizar Este turno Me gustaría poder jugar El predicador Pero le vamos a matar La defensora Después de Lo que pasa es que Con la defensora Va A activarla Seguro Bueno Como quiera Vamos a darle turno Quiero que gire sus permanentes Para la defensora El cielo interior Cuando declare fase de ataque Me lío a matar criaturas Vamos a dejar que adivine Porque al fin y al cabo Adivinar uno Tampoco es tan bruto Creo que es mejor Actuar en respuesta Llamada de la líder de guerra ¿Vale? Cuando declare fase de ataque Cuando empiece la fase de ataque Todavía no ha declarado fase de ataque Ya sabéis que eso se ve Aquí En los diferentes pasos En respuesta Se la matamos Un poco Yo creo que No está tomando Todas las buenas decisiones Que podría tomar Nuestro oponente Sinceramente Vamos ya Sabes tontería Guardarme en mano El otro golpe de la garganta Porque lo quería gastar Ya O sea Tenemos 15 vidas Vamos a subir a 16 Y vamos a meter Predicador del Cisma Y vamos a tener un destrizar Disponible Para matarle Alguna criatura pequeña Vale El adivina igualmente Ya sé que podría haberme esperado A que adivinase Para matarle la otra criatura también Pero quería aprovechar ya El mana este turno Qué pena que nos matase El Higgs Pero creo que estuvo bien El Glyphful Destruction Que lo tenemos nosotros Que no lo puede jugar A salvo que se lo robe Claro Y qué rabia de robo Me habría gustado tener otra cosa mejor Nah Ahí viene este Volvemos a atacar de uno Tenemos un buen bloqueador Y además un destrizar Y sabemos cómo utilizarlo Si se roba la destrucción jubilosa Claro que no la tiene en mano Porque la tenemos nosotros Con nuestro murciélago Estaremos muy felices Vale Vamos a ver Qué es lo que decide hacer a continuación He estado en la cabeza Dándole vueltas Pensando que nos iba a jugar Destrucción jubilosa En cualquier momento Y no me he dado cuenta De que se la habíamos quitado previamente O sea que no No iba a jugarnos Destrucción jubilosa Llamada de la ley de guerra Obviamente Pues es bastante daño Menos mal que el murciélago Nos va dando Unas poquitas viditas extras Y le queda por cierto Por tal fran enderezado Que le hace daño Vamos a ver si decide atacar Tenemos un destrizar Y sabemos cómo utilizarlo Decía atacar lógicamente Porque teníamos bloqueador Y lo que sí voy a hacer yo Es aprovechar todo el maná De que disponemos Matándole esa shibarita Ya sabéis Boros con bug No dejéis que tenga Muchas queduras en mesa Porque es cuando te la lía Y tenemos un ataque Yo creo que bastante fácil Tenemos menos vidas Que él Qué lástima No tener una vidita más Como ganamos una vida Con el murciélago Tendremos las mismas vidas Y esto nos va a permitir Disparar las dos habilidades Disparar la habilidad De poner token Y de robar carta Creo que sí Creo que sí Porque la vida que nos da el murciélago Va a contar para la habilidad Del predicador O sea que si vamos a tener Exactamente 15 vidas Ambos jugadores Y eso nos viene De lujo Partida un poquito Metida en el bolsillo Seguramente Ataque gratis Ataque fácil Si decide hacer doble bloque Al predicador Encantado Porque le matamos dos criaturas Ah no Es al atacar Perdón Es al atacar No es al hacer el daño Así que no No se disparan Las dos habilidades Se abrían Perfecto Yo encantado De ese bloqueo Me parece estupendo Te mato tus dos únicas criaturas En mesa Dejo un token Uno con vínculo vital Vamos a jugar Tierra de turno Ojo Que me estaba girando mal Las tierras el juego No se os habéis fijado No me iba a girar El Mirrex Para el predicador Y luego no iba a poder jugar El cosechador O si iba a poder jugarlo Creo que no Ah bueno Si este turno Si porque el Mirrex La mana de cualquier color Si iba a poder hacerlo Pero a lo mejor Me iba a dejar la peina En enderezada Y me iba a costar una vida O vete saber Está como parándose mucho La prioridad del oponente Pero yo creo que la partida Es el ha ido de las manos No estoy muy seguro Pero me da la sensación De que muchas de las decisiones Que ha ido tomando el oponente No han sido las óptimas Yo habría con Por el caso del portal express Haber matado el murciélago Seguramente era la mejor opción Por recuperar la destrucción jubilosa Que le iba a permitir Hacer sus jugadas Al fin y al cabo Es un mazo de jugadas Y ya aquí pues Atacamos con todo O con casi todo Y nos llevamos por delante El oponente Mira Tiene pista Ficha O sea tiene Tiene tres permanentes Que puede utilizar Para activar la defensora Esta defensora Se puede hacer grande Me da un poquito de miedo Porque cuatro o cinco Buena vínculo vital Es muy bueno Y lo consigue muy rápido Y además tiene El más uno Más uno De la llamada La ley de guerra Hubo un turno Que él pudo haber atacado Con tres criaturas Y no lo hizo Y haberle Haber resuelto el caso Un poco lo que os decía Que hay ciertas casas Ciertas casas no Ciertas cartas De asesinatos En la mansión carlos Que sí que han tenido Un impacto Muy relevante En estándar A pesar de que La gente criticó Mucho la colección Yo dije Esta colección Me parece muy buena Tiene muy buenas cartas La gente dice Que mala es Y luego al final Repasas estándar Y hay un montón De cartas De asesinatos En la mansión carlos Que se juegan Pero bastante Bastante Y en cambio De forajidos De cruce de tronos Si ya sé Que tarde o temprano Se acabarán jugando Muchas cartas De forajidos De cruce de tronos Pero de momento Están timidillas Y por cierto Otra cosa Que echo de menos Es que a nosotros Nos salga Algo O sea Que nos salga Sobre todo Además El huesitos Podemos mirarlo Aquí en nuestro Tracker favorito Antapet.g Tenéis el enlace Para descargarlo Debajo del vídeo En la descripción Que nos salga Huesitos Yo quería jugar Huesitos En este emparejamiento Huesitos es muy bueno Porque en cuanto Consigas hacer daño Empiezas a jugar Creaturas buenas Suyas Vale A ver Los ataques Son bastante Fáciles Veis Ahora sí Estamos empatados A 14 vidas Ahora sí Se dispara Al atacar Robamos un Sealdred Lo he tenido antes Y bueno Partida ganada Otra vez Contra Boros Con Bok Pues como os dije antes No creo que sea Un emparejamiento Muy favorable Para nuestro mazo La verdad Vamos con Mirex Maseo Del Bajor El Mirex Total Que más da Y partida ganada Contra este jugador Que está jugando Tan lento No tan pesado Bien Bueno no está mal Me está gustando Y eso que no nos pongo Huesitos Venga a ver si la tercera Va a la vencida Pienso jugar partidas En este vídeo Hasta que nos salga Huesitos Venga va Mano inicial Decente Sobre todo si el rival Juega mana bicho Y hacemos destrizar Segundo turno murciélago Tercer turno predicador Este mazo está muy potente Se puede montar mono black Este mazo Se puede montar en mono negro Le quitas el rojo Quitas cosechador De muerde sangre Y lo podéis jugar en mono black Como os digo Tranquilamente Sin problema Llanura por su parte Me gusta Me gusta mucho el murciélago Así que vamos a probar Con el murciélago Que llevamos rojo Inti Inti es muy bueno Pero ya digo Fijaos Quitáis inti Quitáis cosechador Le quitéis dos criaturas agresivas Pero lo cambiáis por otras criaturas negras agresivas Que también las hay Y el mazo te queda muy parecido Wow Doble emperatriz Mandar al diablo Lluvia de recuerdos Puff Marcha de la luz espectral Vamos que lo tiene todo Le voy a quitar la marcha de la luz espectral Para que nos pueda tirar el mandar al diablo O sea Esa doble emperatriz errante Me da mucho asquito Pero es lo que hay Y bueno Nos puede mandar al diablo el murciélago De hecho Probablemente Lo vaya a hacer Así que Vamos a Simplemente atacar Nos lo va a matar Con mandar al diablo Pero bueno No, no lo haces Nos regala una vida Vale, perfecto Ahora la cuestión es ¿Qué queremos meterle en mesa? Sabéis que Los anticriaturas Nos van a sobrar bastante Entonces posiblemente Lo más inteligente En este momento de la partida Sea jugar el cosechador Intentar meter presión Con el cosechador Pegando de tres en tres Y ya luego Cuando él tire sus Gaste sus Removals Pues empezar a Empezar a meter Las criaturas buenas ¿No? El predicador Ahí está Mandar al diablo De acuerdo Nos deja dos fichas de pista Ya tenemos un montón De artefactos en mesa Tiene mucho anticriaturas Mucho, mucho, mucho Uy, este emparjamento Yo creo que no lo vamos a poder ganar Demasiado anticriaturas Me temo yo Vamos a descartarnos Los anticriaturas Sobre todo el destrizar primero Y luego ya el golpe de la garganta El destrizar es el menos útil Uy, un inti Qué bien Esta tierra ya entra girada Por tanto me interesa menos Así que Vamos a jugar Inti Nos puede tirar Marta a luz espectral Si lo desea Antes de andar Activando fichas de mapa Vamos a ver si A ver si nos La verdad es que es un poco arriesgado Me voy a arriesgar Me voy a arriesgar A ver qué nos da El cosechador Con O sea, atacando con el cosechador Descartando carta, ¿no? Ya sé que nos lo va a matar Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Nos lo mata antes de atacar ¿De acuerdo? Así que Vamos a jugar tierra de turno Tenemos dos fichas de mapa El Mirex es muy bueno Muy, muy, muy bueno Y los acantilados Yo creo que merece la pena descartárselos Así que vamos a meter Las fichas de mapa A inti Otro predicador del cisma Nos gusta Yo creo que lo vamos a dejar en el top Y voy a gastar las dos fichas de mapa Con lo cual Vamos a forzar Que él ya tiene una emperatriz Durante Uy, va a estar muy complicada esta partida Muy complicada Porque tiene Tiene una ventaja de cartas tremenda, ¿no? Y lo de la Lo de la emperatriz es frustrante Vamos a atacar con inti Nos vamos a descartar la tierra Ya tenemos tierras suficientes Para poder hacer lo que queramos Muchos contadores más uno más uno Que hemos puesto sobre un inti Que no los va a aprovechar Salió tierra Bueno Ahí viene su primera emperatriz errante La cual no podemos matar con golpe a la garganta Se echa en falta algún tipo de removal Contra planeswalkers, ¿verdad? Era un ataque muy bueno Vamos con predicador del cisma Tenemos menos vidas que él Así que cuando ataquemos Lo que vamos a hacer es robar carta No, poner token uno uno Porque tenemos menos vidas Perdón Poner token uno uno Vinculo y tal No es que sea muy bueno Y vamos a ver qué es lo que hace Con la emperatriz errante Si pone token Bueno, puede que ponga token Claro, porque tiene otra emperatriz errante más Si pone token hay que matar el token Hay que aprovechar esta carta Para forzar a que juegue la segunda Efectivamente Poner token, bueno Tampoco es forzar a que juegue la segunda La segunda la va a jugar casi seguro El caso es que No sé si merece la pena Voy a... ¿Sabéis qué pasa? Es que casi es mejor descartarse esta carta Estamos con... Vamos a atarlo Es que estamos ya Sin cartas en mano prácticamente Eso es... Me quería guardar el golpe de la garanta Para poder descartarlo más adelante Y poder hacer más cosas con él ¿No? Vamos a ver si nos deja atacar Bueno, dejarnos o atacarnos va a dejar Ahora viene su otra emperatriz errante Hemos dejado un tokencito Algo es algo Pues ahí viene la segunda emperatriz errante Y sube a 21 vidas Seguimos con menos vidas que él Y ahora la cuestión es Si vamos a jugar la baza de los tokens No, voy a volver a repetir La baza del predicador del cisma Y no jugamos lógicamente la tierra Nada, partida muy complicada, ¿eh? Realmente Este tipo de emparajamientos Sí que son malos para nosotros Como estamos viendo Y es que tiene cuatro cartas en mano Una de ellas le va a dar Otras cuatro cartas más A largo plazo Vale Llevan farol de guía de almas de base Contra cementerios Hay muchos mazos con cementerios Con sinergias de cementerios Así que parece lógico Doble farol O sea, que los va a tener que sacrificar Para robar cartas Pero da igual O sea, como os digo Sí, acaba de jugar dos permanentes Que no hacen nada Mmm... Molesto, ¿eh? Y más uno, más uno, uno de ellos Vale Bueno No está mal De hecho, lo vamos a aprovechar El destrizar que nos acabamos de robar Y pondré token con el Myrex Vamos a intentar matar la emperatriz cerrante Sabemos que el rival no tiene nada, ¿eh? Y le vamos a matar su emperatriz cerrante Bueno No hemos ganado, ¿eh? Es casi imposible que ganemos esta partida Porque sabemos que tiene dos cartas de los faroles Va a robar una ahora mismo Y luego otras cuatro cartas adicionales a largo plazo Con lluvia de recuerdos Lo que quiere decir que Probablemente no vayamos a conseguir mucho más Había que intentar matar esa emperatriz cerrante No lo hemos conseguido Porque ha decidido bloquear Lógicamente al predicador de almas Es solamente cuando ataca ese jugador con el predicador Quizás tendría que haber atacado con el predicador a él Para robar la carta No, para haber puesto token uno, uno No, yo creo que está bien hecho así Porque total, tokens uno, uno Sabemos que tenemos Y sabemos que vamos a poder poner Y... Quita de en medio Otra emperatriz errante Interesante No voy a jugar a Sokenzan Vamos a poner ¿Por qué? Porque al final Meter keturas ahora Uno, uno Token su número Que no pueden atacar O que no quieren atacar Por el bloqueador que tiene No va a ir demasiado lejos Vale, esto puede Esto puede cambiar la partida completamente Esto puede hacer que la partida cambie completamente Este Higgs Y ha entrado No lo ha contrarrestado Entonces aquí sí Vamos a hacer daño con dos criaturas Vamos a robar dos cartas extras Y esto puede cambiar la partida completamente Esta es una de tus bazas contra control Claro Tiene una y dos Tres... Oh no ¿Qué ha hecho? Lo ha matado después del ataque Claro, lo ha matado después del ataque Que sale a hacer daño Joder, no me hagáis caso Vale, o sea que la última carta de su mano Era justo La mejor que podía tener en mano Un anticriaturas individual Para matarnos al Higgs Ahí ha tenido un poquito de suerte Ahí ha tenido un poquito de suerte La verdad Si no llegase era así Robábamos dos cartas extras Y remontábamos Vale, ya nos mete otra Emperatriz Arante Buah Buah, venga ya Es que has tenido muchísima suerte Es que nos ha jugado triple Emperatriz Arante Las ha tenido justo En el momento en el que las necesitaba Todas ellas No voy a jugar Yo creo que ni si... Mira, sí Lo voy a jugar en Risco Embrujado Porque así nos permite Meter múltiples criaturas En juego en un mismo turno O hacer una gran jugada en un mismo turno Podemos matar a esa Emperatriz Arante Algo es algo Pero nada Esta partida ya está perdida Ahora ya sí que Ya sí que no la remontamos Fijaos que simplemente Con un 2-2 Vigilancia Ya nos frena demasiado Como para que tengamos alguna opción Nos rompe el Mirrex Por cierto Que tenía un campo de Runael por ahí En respuesta ponemos Token Y Game Over Game Over Game Over Nosotros no tenemos Formas de Forma de recuperarnos Ya desde aquí No nos quedan casi tierras En el mazo Por cierto ¿Cuál es la probabilidad De robar tierra? Pues el 38% Es todavía nuestra probabilidad De robar tierra Ya hay muchas tierras Que no son Pantan Lo que pasa es que Pantan Nos quedan solo en T2 ¿Qué ocurre? Cuando tienes muy poca probabilidad De robar tierra Pues que te robas otra tierra Eso es así Eso viene en el librito de instrucciones ¿Cómo era esta? La roja negra 2-3 Cuando ataca Puedes descartar Robar Ah vale bien Y aquí ya digo Aquí ya se acabó Porque él ya empieza A obtener ventaja de cartas Empieza a robar 2 o 3 cartas Prácticamente todos los turnos Tiene mana suficiente Para hacer eso Fijaos Ya se ha rehecho completamente Y llevamos 3 partidas 0 huesitos Así es la vida Del jugador de Magic Oye le podríamos haber matado El 2-2 Poniendo tokens en mesa Quizás tendría que haberlo hecho No creo que merezca la pena Mucho Activar la sokenzan Ahora ¿No? Huesitos Te estábamos esperando Huesitos Venga vamos a atacar Descartar No quiero descartar nada Ahora ¿Eh? Justo es el turno En el cual no quiero descartar La sokenzan No voy a descartar Que piense que tenemos 2 cartas muy buenas Vamos con huesitos Venga va Huesitos bueno Pues lo puede bloquear Pero al menos huesitos Le mata Primer huesitos En 3 partidas Por lo menos le mata El token ¿Veis? Aquí ya tiene 7 de mana Para robar otras 2 cartas extras Y es cuando se te va Completamente La partida de las manos ¿No? Bueno Vamos a ver 6 cartas en mano Nosotros Una que no vale para mucho No voy a bloquear Porque podemos robar Una anti criaturas Y matar su token 2-2 Y Tendríamos que haber bloqueado Pues si Vista posterior Es siempre más fácil ¿Vale? Bueno Podemos atacar A ver si no nos mata La fumarola Que no tenga un removal Individual Que puede tenerlo Para robar montones de cartas Pues si Lo tuvo Vale Vamos a hacer A final de su turno Sokenzan Mira si esto ya no sale bien Si no podemos hacer Un par de ataques Ahora con los tokens 1-1 de la Sokenzan Casi estaríamos a punto De poder rendirnos Vale Ahí viene Jace Que no está tan lejos De dequearnos Nos quedan 39 cartas Ahí está Tenemos en el cementerio Ahora mismo 8 cartas De momento Él roba solo una Ay que bueno es este Jace No parece tan bueno Pero sí Sí lo es Venga va Él sabe Él sabe si conoce bien En el juego Y eso Sabe que en algún momento Acabaríamos haciendo Una Sokenzan Supongo que la tenía en cuenta Y bueno Vamos a meterle Contadores Más uno Más uno A ser posible A estos tokencitos A ver que viene Un Sheol Death No está mal Le podemos matar El Jace Que seguramente sea La mejor de las opciones Tal y como está La partida Vamos a ver si matamos Oh hemos matado El Jace Que buenas noticias Y voy a jugar El cosechador De mor de sangre Para forzar al oponente A tirar un removal Masivo Tiene que tirar Un removal masivo Porque tenemos Elry Ah no que nos mató La tierra La acaba de matar Ya no tenemos La tierra Nos la ha exiliado No No donde está Ha sido destruida Por tanto estará por aquí Aquí La fumarola sin sosiego Nos la acaba de matar Con esta presión en mesa No sigue sin tirar Removal masivo No tira removal masivo Todavía Bueno Entonces Vamos a atacar Por lo que tenemos Que es un buen ataque Pegamos de 7 en 7 Vamos a forzar A que el rival Tenga que tirar El removal masivo Obviamente La peor jugada del mundo Que podríamos hacer ahora Es jugar el Sheol Porque simplemente Nos tira removal masivo Y nos hace el 4 por 1 En cambio Si forzamos a que haga El removal masivo ahora Pues el Sheol Sigue por ahí Lástima no tener Sheol en mesa Para que el robase O sea perdiese 2 vidas Pero lógicamente Si va a perder vidas No juega El deducir Para robar carta extra Y bueno Ahora viene su removal masivo Y posiblemente Hasta nos contara este Luego el Sheol Por el estilo O lo mate fácilmente Fijaos Tiene en mano Es que se va a morir por mazo ¿Cuántas cartas le queda en el mazo? Le quedan 47 cartas en el mazo Espérate 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 ¿Cómo que le quedan 47 cartas en el mazo? No es posible ¿Cuántas cartas lleva este jugador En su mazo al principio de la partida? Lleva más de 60 Muchas más Le vamos con el Sheol Tiene por cierto un pequeño bloqueador Y la fumarola no es mala Pero tiene un campo de luna Vesnos lo contraré esto Tiene campo de luna para la fumarola Nos vamos a rendir Y vamos a jugar una partida más Venga va La última A ver si sale huesitos Vamos Cuarta y última partida del vídeo En la cual espero que me salga huesitos De momento en la mano inicial no está Nos la vamos a quedar de todas maneras Lógicamente Sale el rival Llanura vas Vale Vamos a empezar a meter La tierra girada Podríamos esperarnos Porque una llanura suele indicar Que es un mazo plagado de criaturas Y como todas las cartas que tenemos en manos Son de coste bajo Espero que Podamos destrizar algo No he tirado la coacción Porque creo que viene criatura Porque es otra Boros con Vogue posiblemente O un mazo de criaturas Vale Plotea Trama Un creído de los Tirogracil Bien De modo que La jugada ahora sería Otra tierra enderezada Tirarle coacción A ver que tiene este oponente en mano Y luego con el destrizar Pues le matamos la criatura que sea Y vemos que tiene Uff Más 2 más 0 Vínculo vital Token 1-1 cuando muera Los corajes hogareños Vale 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 Yo creo que le vamos a quitar Un coraje hogareño de la mano O los instantáneos Es mejor los instantáneos El problema es que suba a más de 5 de fuerza ¿Vale? Ese es el problema con el creído de los Tirogracil Le voy a quitar el desafío bendito ese Y le vamos a tirar un destrizar Al creído de los Tirogracil Si decide jugarlo Vale Sabemos toda la mano que tiene Tiene 3 tierras Es lo malo Si ha robado un instantáneo Vale Y no lo juega No se atreve Cobarde Vale Pues vamos con Tierra enderezada Vamos con el murciélago A ver que es lo que le queda Y Tierra Doble coraje hogareño Desafío bendito Yo creo que le voy a quitar los instantáneos En general Porque le permiten hacer más pirulas Y le podemos matar El creído de los Tirogracil Sin que suba a más de 5 de fuerza Ya sabéis que el destrizar Solamente vale Contra criaturas de fuerza 5 o menos Sumada Y es justo lo que Lo que gana En cuanto Y que acaba de plotear Acaba de Uy Acaba de Acaba de estrizar No Acaba de tramar Un segundo creído De los Tirogracil Bien Nos da turno Y es el turno En el que yo creo que deberíamos Jugar ya la tierra girada Ponerla en mesa Para tenerla disponible Para más adelante O El Mirex Para poner tokens No es tontería el Mirex Ahora mismo Y poner nuestro primer token De hecho lo voy a hacer Porque debemos para jugar Dos anticriaturas Por cierto El disparar al Serif Nos sirve Porque esto Aunque parezca un forajido No lo es Es un hechicero A B La verdad es que tiene cara de forajido ¿No? Yo creo Y bueno De momento Lo tenemos yo creo Más o menos controlado Como os decía Si él no hacía nada Que parece que es lo que va a pasar Que no va a hacer nada Porque este mazo El mazo de los queridos De los Tirogracil En general Lo único que hace Es todo el rato Esperar 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 Encontrar su momento Y voy a jugar otra vez Tierra enderezada Para tener Dos, cuatro Cinco de maná Disponible Para hacer cosas ¿Vale? Me gustaría poder hacer Tres instantáneos En el mismo turno Sería una pasada Sería algo maravilloso Primer contador de veneno ¿Os imagináis que ganamos Con contadores de veneno? Sería Eso sí que sería gracioso ¿Vale? Pues ahí está Con sus corajes hogareños Vale Queremos hacer Inti Sí Yo creo que Inti Sí Maná incolor de aquí Rojo de allá Nos vamos a descartar Algo malo Le vamos a poner El contador más uno Más uno Al murciélago Por supuesto Vamos a descartar La tierra girada Pues ya estamos pudiendo Poner criaturas extras Gracias a otra tierra Y contador más uno Más uno Para que el vínculo vital Sea todavía mejor ¿He jugado tierra de turno? No, no he jugado tierra de turno Esta vez no he sido tan tonto Vale No había jugado tierra de turno Es que siempre lo hago Si jugáis un Inti No jugáis tierra de turno Vale No sé si aprovechar La Takenuma Vamos a aprovechar A ver si cae el huesito Si lo podemos jugar Cae un Higgs Un Higgs con el Inti ¿Vale? El Takenuma Lo que nos ha dado Es el Seoldred Vale Atacamos con todo Pues otra vez Me descanto a Inti Que no lo necesitamos Le metemos eso ahí Y podemos jugar las dos cartas Podríamos jugar a Higgs Y podríamos jugar el Murciélago Sin embargo no merece la pena Vamos a jugar solamente el Murciélago Para ver qué es lo que tiene en mano Y nos quedan cuatro de mana Para tirar dos anticriaturas fácilmente Y perdemos una de las cartas No está mal Le quitamos el instantáneo Una vez más Como os comentaba antes Y que se quede con conjuros Y podríamos jugar el Higgs Tenemos 27 vidas Mira vamos a jugar el Seoldred Tenemos la nueva partida Bueno pues otra partida más Sin huesitos La voy a dejar en el vídeo Porque lógicamente Esta partida ha quedado Bastante guapa Y ha quedado bastante retratada Esta carta Creído de los Tirogracil Que la hemos estado viendo mucho En muchas partidas por ahí Y yo de momento No estoy viendo que sea una carta Que funcione Obviamente por mucho que pegue ahora No nos quita 27 de vida Es más Si roba una carta por aquí Va a perder dos de vida más Se queda con dos de vida Nos hemos quedado Con tres anticriaturas en mano Que ni siquiera hemos llegado a jugar Porque nos sobraba Nos sobraba la vida O sea He dicho va Haz lo que quieras No pegan tanto Si tuviesen dañar dos veces ¿Vale? Por ejemplo Como el desmantel a picnics O el virtuoso iluminador Vale Pero no te dañan dos veces Fíjate que ha jugado dos Va a jugar dos hechizos que quiera Me he girado Le he regalado la opción De venga Pégame lo que quieras Pero como habíamos subido a 27 Pues no va a ser suficiente Y de hecho tenemos un bloqueador Si queremos 7 y 5 12 Podemos bloquear incluso Y ni siquiera nos entraría ese daño ¿Vale? El de aquí Porque no arrolla Porque es un bicho volador Hay formas de darle a arrolla Lógicamente Vale Bienculo vital Ojalá no quiere que lo matemos Vamos a tener que esperar un turno más Para ganar la partida Vale Pues nada Sube a 13 Pero yo creo que aún así Aún así lo matamos ¿Verdad? Mira Destrizar Por aquí Disparar el Serif Por acá Me descarto el pantano Con el Inti Le ponemos otro contador Más uno Más uno Al murciélago Más gordo de la historia Y al final Nos hemos quedado sin jugar huesitos Me da muchísima rabia Muchísima pena Incluso Medior intentando Reganar la partida No ha sido capaz Murciélaguito por aquí Nos ha girado las tierras Bien pero mal Para nosotros Y mira Otro instantáneo Mira este queda Antimaleficio indestructible Y pues eso es O sea Aunque no hubiese bloqueado La partida anterior Con el murciélago Ganábamos simplemente Por favor Mágica arena Dame a huesitos He tenido que pedirlo Durante 5 partidas Larguísimas además Pero por fin Tenemos un huesitos De mano Ojo que tenemos Huesitos más murciélago Más predicador No es nada mal Esta mano Podemos hacer en lugar De huesitos Murciélago Podemos hacer huesitos Inti Pero en general Creo que es mejor Jugar quitacartas Vamos a ver Venga Ahora si quinta Y última partida Del vídeo Si que si Porque ya tenemos Un huesitos de mano Puede que nos lo mate Fácilmente Puede que lo mate Automáticamente Pero en cualquier caso Huesitos habrá hecho Su trabajo El trabajo de huesitos No es jugar Criaturas del cementerio Del rival Aunque lo pueda parecer Porque es muy difícil Jugar permanentes Es muy difícil Llegar a hacer daño Y que el rival Tenga un permanente En su cementerio Que sea hechizo Porque no vale tierras O si fuesen tierras Esta carta sería Demasiada buena Solamente juega Permanentes del cementerio Lanzados Es decir Como hechizos No valen las tierras Entonces bueno Lo que estaba diciendo Huesitos Si hace eso Pero no es su trabajo Su trabajo es que el rival Se gaste su primera Anticriaturas en huesitos O que huesitos En un bloqueo Se lleve por delante Una criatura buena Del rival Gracias a su toque mortal Ese es su trabajo Lo demás es despistar O sea Todo este texto de aquí Es para despistar Es el baiteo que tiene Bien Entonces vamos a ver Si el rival se decide o no Aquí nuestro amigo Shusterinho A ver si decide Quede quedarse o no Quedarse la mano Y Y vaya Para una partida En la cual tenemos Huesitos en mano inicial El oponente va a estar Medio hora pensando No puede ser La mano es buena Me gusta Lo de hacer Vale ya Lo de hacer Inti de segundo turno Sería para buscar La tercera tierra Que no la tenemos Vale Sale rapidillo Nuestro amigo Creo que va a meter Huesitos ¿Por qué? Porque va a tener que Tirarle una chispa Para matarlo O va a perder su atacante ¿No? Así Y además será el espíritu De esta partida Y si se gasta la chispa En huesitos Luego no tendrá la chispa Para el murciélago Esa es la idea Vale Vamos a ver si podemos Sobrevivir A esta salida inicial Del oponente Porque jugar contra Monored saliendo Él ya sabéis Que es casi imposible Uy pollitos Y jugar con fuego Y jugar con fuego Bien Es un buen comienzo Para él Vamos a ver Si con el murciélago Le quitamos El último La última chispa De la mano Y una cosa Que me encantaría tener Vamos a ver Que le queda Descarga de rayos Truana Vale Le quitamos La descarga de rayos Necesitaríamos robar tierra La cuestión es ¿Bloqueamos al pollito? Yo creo que no Creo que merecerá pena Dejar vivo al murciélago Y atacar para ganar Una vida con él La cuestión es Si robamos tierra Y jugamos el predicador Sería brutal Porque aguanta 4 Se salta cualquier chispa Directamente Y tiene un bloqueo Con toque mortal Que va a matar siempre Al atacante Y eso es muy interesante Y además Si llegamos a atacar Vamos a poner tokens 1-1 Con vínculo vital Que también son buenísimos Contra este rival ¿No? Otra opción es Inti Y ponerle un contador Más 1-1 al murciélago Para ganar dos vidas En cada ataque Que no es tontería Aquí se lo está pensando El rival parece Yo creo que está medio afk Porque también al principio De la partida tardó mucho Vaya Se ha robado un squid Bien Yo creo que vamos a jugar a Inti Viene un pantano Sabemos que la ecuación Nos sirve Vale Entonces ¿Qué hacer? Inti Y ponerle contador Más 1-1 al murciélago Sabemos que es la última carta A su mano es una criatura Predicador el cisma Que es un buen bloqueador Yo creo que es mejor el predicador A estas alturas de partida Con 11 de vida Que nos quedan Tenemos que hacer el predicador Atacar de 1 Subimos a 12 Es un bloqueador Perfecto Salvo que justo Se robe un jugar con fuego O una descarga de rayos Entonces podrá matar al predicador Si no Podríamos empezar a pensar En remontar la partida A partir de aquí Y jugar un segundo predicador O jugar a Inti Lo de Inti Y ponerle contadores Más 1-1 al murciélago Siempre es útil Por cierto Esta partida como os decía La ha ganado Bueno, ganado La ha ganado Huesitos Huesitos hizo su trabajo Es lo que hace ¿Vale? Es un bicho que se va a comer El primer remobile del rival O se va a llevar la primera criatura Por delante Con su toque mortal O bueno En muy contadas ocasiones Vas a conseguir jugar Un permanente de su cementero Que normalmente no va a tener ¿No? Vale Bloqueo Fácil El único bloqueo Que podemos hacer Es ese La cuestión es Sí, la cuestión es Si atacar o no atacar Con el predicador El pollito Nos tiene un poquito Contra las cuerdas Inti O predicador Sabemos que El Skwee No lo puede jugar Todavía Le queda un poquito Tiene 0 cartas en mano Por tanto La coacción no hace nada Me gusta mucho el Inti Parece una tontería Ah, pero sí Está bien Vamos a hacer Inti Y vamos a descartarnos la coacción Y jugamos el segundo murciélago ¿Verdad? Vamos a hacerlo así Contador sobre el murciélago Si nos mata el murciélago Va a ser un problema ¿Vale? Pero la coacción No sirve para nada Y me da igual Lo que saque Inti Si saca una tierra Estupendo Si no saca una tierra Pues tampoco pasa nada Saco una tierra Pero entra girada Y no la quiero girada Creo que Con 8 vidas que tenemos El ataque que él tiene No está mal La fumarola es que No nos sirve No es tan importante Ahora Fijaos que mala jugada Que pena Pero es lo mejor Jugar el murciélago Que tenemos un pequeño bloqueador Tímido Pero que va a bloquear Eficientemente Y seguimos ganando vidas Con los murciélagos Ese es el plan De hecho Vamos a bloquear Si o si Kumano contra Kakazan Esto sube a 2-3 No merece la pena El bloqueo La lanzabelo del monasterio Pero si merecen la pena El bloqueo a todo lo demás Excepto con los murciélagos Los murciélagos Van a ser nuestros a la vidas ¿Veis que bueno es el murciélago? Que disruptivo Y que molesto Vale Esta partida creo que la vamos a ganar Vale Bloqueos súper fáciles Regalados Pillamos 3 de daño Nos quedamos con 4 Pero ganamos muchas más vidas De las que perdemos O sea no Ganamos vidas suficientes Como para que me escapa la pena Volvemos a hacer el ataque Con todo Excepto con Inti Creo que voy a repartir Los contadores Sobre los 2 murciélagos Me descarto la tierra Que además entraba girada Sobre el otro murciélago Por si nos mata uno Que quede el otro Y un Seoldred Que bien habría estado Hace un rato En nuestra mesa Subimos a 7 de vida Y ahí viene Seoldred Y Hay 2 daños Que nos entran Seguros del pollito A ver que es lo que ha robado Pero yo creo que Al final ganamos la partida Y Uy Otra voladora Entra con otro contador Más uno Más uno O sea son 4 daños directos Que nos entran Pero él pierde Pierde la partida En este turno Subimos a 5 Atacamos con todo Me descarto Del predicador El cisma Tenemos menos vidas Que el oponente Vale o sea Volvemos a poner token 1-1 con vínculo vital Y ataco con todo Sencillamente para que no tenga Bloqueos buenos Puede atacar Puede bloquear al vampiro 1-1 vínculo vital Con su lanza veloz Y supongo que Al soldered Con el otro token Pero pierde la partida Igualmente Y se nos ha rendido Yo creo que Ha tirado el cable Ha apagado el pc Y se ha ido O ha apagado el móvil Y se ha ido Y nos ha dejado aquí tirados Bueno pues hemos ganado Todas las partidas Con este mazo Este mazo ya sabía Que este mazo Es muy bueno Ah no Miento La azorius de control Nos ganó No hemos ganado todas las partidas La azorius de control Nos ha pegado una paliza Bien linda Pero esta partida La última al final Por fin hemos visto Lo que hace Huesitos Huesitos es una carta muy valiosa Yo en su día Yo no la metí en mi top 10 Mejores cartas de forajidos De cruce de tronos Y cuando hice el análisis Color por color Dije No creo que sea una carta Que se vaya a jugar Porque hace poca cosa Pero no Resulta que en este tipo de mazos Midrange Es una buena jugada De primer turno Que hace un trabajo decente Y que contra este tipo de mazos Al final Como algún permanente Va a caer al cementerio Alguna criaturita La mera amenaza De poder rejugar Desde su cementerio Un escui Una truana Cualquier cosita Por pequeña que sea Como para que el rival Se vea medio forzado A matarte A matarte al Huesitos O a gastarse sus removals Así que bueno Como digo Me voy a descartar El segundo predicador del Cisma A ver que es lo que viene Contador más uno más uno Sobre otro murciélago El que no recuperaría El que no haría recuperar Nada al oponente Y ya se fue Como os decía Así que bueno Nada más Espero que el vídeo os haya gustado Nos vemos en el siguiente Hasta luego Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil